¡Hola, señoras y señores! Hoy vamos a leer una cuenta sobre el amor y la lotería. La cuenta trata sobre un hombre rico, una chica pobre, agregada con un cabello fabuloso y un viete. ¡Ay, Dios mío! Esta es mi cuenta favorita del mundo. ¿Halo? ¿Quieres comprar un billete? ¡Hola! ¿Quieres comprar un billete? ¡Ay! ¡No! ¡Oh, ok! ¡Ok! ¡Hola! ¿Quieres comprar un billete? ¡No! ¡Está bien! ¡No! ¡Hola! ¿Quieres comprar un billete? ¿Un billete de lotería? ¿Y esto qué? ¡No! ¡No! ¡Está bien! ¿Qué? ¿Y tú? ¿Quieres comprar un billete? Ok. ¿Quién es chás? ¡Hola! ¿Quieres comprar un billete? ¿Un billete de qué? ¿De la lotería? ¡Hola! ¡Oh! ¡Sí, sí! Yo he comprado un billete de lotería. Voy a llevar mucha suerte. ¿Estás seguro? ¡Claro que sí! Es una victoria garantizada. El número es 16-20. Es mi cumpleaños. Voy a dar mucha suerte. Pues, dame su nombre. Si ganas, voy a dar un mitad. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Dame las señas. Voy a visitar a ti. Adiós, chica buena pobre. Adiós, señor. Y ya, Dios mío. P Gomez en la vida. Y ya, Dios mío. Voy a llevar en la vida. Y ya, Dios mío. Te inspira la verdadera. ¡Gracias por ver el blanco! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Suscríbete a mi espelta! ¡Vamos, Chicaú! ¡ Eso mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos, Chicaú! Y ya, Dios mío. ¡Ah! Más, Aleón, today nos semáñamos. Hola, no está aquí ¡Adiós! ¡Hola, señor! ¿Cómo es todo tu día? ¡Halo! ¡Adiós mío! ¿Por qué? ¡Yo miro su Twitter! ¡Adiós mío! Lo siento, señor Aquí ¡Adiós mío! ¡Adiós mío! ¡Adiós mío! ¡Adiós mío! ¡Adiós mío! ¿Dónde está mi billete? Teja! Sí, señor. ¿Dónde está mi billete? ¿Qué billete? El billete en el bolsillo de Sobretodo. Adiós. ¿Lo haciendo el doñón? Yo pierdo el billete. ¿Dónde está mi billete? ¿Billete? ¿Billete? ¿Dónde está mi billete? ¿Dónde está mi billete? ¿Dónde está mi billete? ¿Dónde está mi billete? ¿Billete, señor? Señor, ganamos la lotería Ay, Dios míos ¿Qué pasa, señor? Luke perdió Abriete la lotería Es la destenilla ¿Quieres casarse? ¿Quieres nada? Mira a sus rostros sombrantes Ellos hacen una bonita pareja Y vivirá felices Para siempre y después ¡Adiós mío! No fue tan emocionante. ¡El final! Espera, tengo una pregunta. ¿Qué pasó con el billete? ¿Dónde está mi billete? ¡Ay, 6, 7, 8! ¡Ay, 6, 7, 8! ¡Ay Dios mío! Oh, no, 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 no. ¡Suscríbete al canal!